Las lágrimas te están desfigurando Tu vida, la belleza, verdurada Tu aflicción, dulce, siomara Tu vida, te lo sigo, estás llorando Aunque se te llevas un profundo peal Que te martiriza, no te irá Las lágrimas te están desfigurando Que tus ojos se te van a brillar Las lágrimas te están desfigurando Tu vida, la belleza, verdurada Tu aflicción, dulce, siomara Tu vida, te lo sigo, estás llorando Las lágrimas te están desfigurando Tu vida, te lo sigo, estás llorando Tu vida, te lo sigo, estás llorando Y que resplandezca de alegría Igual que un carnaval Y que resplandezca de alegría Ya tuve, seomara, mayera ¡Vamos! 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 No me pude imaginar que me iba a enamorar de esa manera Y ya ves lo que pasó, yo no lo que me volví, que no pude llorar, que no quisiera como de ti. Y mira que te va a acabar, ese nombre te gustó, para que tu corazón y el tu alma lo llevarás. Fue un amor muy especial, que no lo voy a vivir, y por eso para mí me puse esa melodía, y solo cuando te escuchas, como te vas a acordar de mí. Imagina yo te llamar, y mira tú no respondes, en los errores te gustan, yo no me puedo encontrar. No te quisiera olvidar, pero tu sed me reclama, imagina que te llamas, la que cambia, vuelve. Pero María, sé que te llamas, la que cambia, vuelve. Y ya ves lo que pasó, y no respondes, imagina que me vuelves loco, te estoy llamando y no respondes. Yo te llamas, y no respondes. Que yo no sé lo que te pasa, si acá se va mejor haces, así te cambia, vuelve. Yo te llamas, imagina que me vuelves loco, te sabes que te quiero, yo no quiero a nadie más, a nadie más, a nadie más. Yo te llamas, y no respondes. Yo te repito, señorita, mi cultura, no entro en el movimiento de la cintura. Yo te llamas, y no respondes. Yo te llamas, y no respondes. Yo te llamas, y no respondes. No, 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 no te digan, que no me quieres, te repito a mi vaina. Yo te llamas, y no respondes. 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 Sobre la voz, sobre de mami, sobre la negra bailada en tu bella Estoy llamando y no responde 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 Yo no la quiero, yo no me quiero yo Para que sepas, imagínese Estoy llamando y no responde Hace rato que te veo, que tu regresa no me responde Estoy llamando y no responde Imagínate, repito, que no quiero na' Que yo no quiero na' Que yo no quiero na' Yo te lo llamando, no responde ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Que piensen algo, mira lo que digo yo, pero por mala y por bandolera, tú me has roto el corazón, tú es. Quiereme como tú quieras, pero quiereme. Quiereme, quiero que quiereme. Oye bien lo que te digo, oye mira como es paso, me has roto el corazón tanto que mira ya está bien calvo. Quiereme como tú quieras, pero quiereme, ay quiereme, ay quiereme, es por eso que te digo. Oye mira tu sonrisa, y a mí ya me tienes tan cansado, que me crece está la pipa. Quiereme como tú quieras, pero quiereme, 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 quiereme. Quiereme, mira bien lo que te imploro, oye bien pa' que lo sepas, no es que yo sea muy malo, ni tampoco sinvergüenza. Quiereme como tú quieras, pero quiereme, pero que quiereme, quiereme, quiereme. Mira, quiéreme, te repito, quiéreme, dame un besito en la boca, y después me contaré tu voz. En la puerta, show de Jesús. La puerta, show de Jesús. La puerta, show de Jesús. Si acaso, si es que te detiene, dame de todo lo que tienes tú, aprovechemos nuestra juventud. La puerta, show de Jesús. La puerta, show de Jesús. ¡Eso no leí, también! Gracias. Gracias.